Música Música Un día más en el agua, el día de hoy la meta y la intención es pescar un medregal, la salida es desde la cruz de Guanacáxtle, ahorita les muestro. Vamos a ver qué suerte toca, ya saben cómo es esto de la pesca, vamos a intentar. Bueno pues, vamos a prepararnos con hielo. Así queda gris, ¿verdad? Música Música Bueno vamos saliendo de la marina de la cruz de Guanacáxtle, el día de hoy el capitán está de este lado, Ulises. Bien conocido como Juanito y de este lado, Cristian, Cristian, él va a ser el chido para los medregales. Nos va a poner en donde hay, va a pegar uno y no se le va a soltar. Música Y vas a subirlo como hasta la mitad, lo vuelves a soltar y ya lo traes otra vez hasta arriba. ¿En esa zona? Sí. La corriente nos está sacando rápido de los puntos, eso no es problema porque una vez sabiendo que nos van a jalar, que hay pescado en el pico, ya nos vamos más arriba y hacemos un drill para pasar por arriba del pico. Al que, en el que sabes que vas a pegar. Al que sabes en el primero, cuando nos posicionamos bien en él. Ok No te da vergüenza, suéltale. Mira ni le va a carrillas porque si se me va, me va a dar vergüenza a mí. El chiquita lo mató mal, después de que lo vayas a grabar más bien. Para que ella jugara por nosotros. Música Tenemos un pico a 500 pies que tenemos que checar. Tienes los tapones para que no se venga la calabaza. ¿Cuál es la calabaza? La del agua que cae en el piso porque yo hago calcetines y no me gusta más caras. O sea, que ando en una de 20, pero me siento que ando en un pinche jateras GT. Y quieres secos los pies. Sí, quiero secos los pies. No manches, porque siento como que ya no traigo nada. Sí, lo traes. Pero está pequeño. Este es un kukimacho. Un kukimacho. Seguro que sí traigo, porque yo siento como que ya no. A lo mejor. No, se está cambiando. Ah, ya lo vi. Ah, es un parguito. Ah, es un parguito. Yo creo que se cansó porque ya al final no. Después de que lo despegas del fondo, ya yendo a la superficie agarran aire y se descompresiona. Sí, porque ya no peleaba nada. O sea, como que no traían nada. Baja bien este jeep de ropa. Sí. Se va bien. O sea, se le agradezca que se le dio cuando no es nada. Se ve buena onda ese señor. Es buena onda. No le veo nada arriba. No le veo nada arriba. Todo se vea. Ahí está. Este sí está muy chido. Más chido que el parguito. Ay, se le dio un piquete. Pero si aquí no se es un tornillo. No, es que perro. ¿Cómo que un tornillo? Ah. Hice un tornillo ese buen chico. Estaba profundo ahí. Sí, sentía que el dik no terminaba de caer. También ahorita tenemos que probar. A lo mejor un dik más de pesadito te ayuda a resfriar magas con uno menos pesado. Pero ya está jalando. Sí, está jalando. Si no lo cambies. Pero si lo quieres cambiar, yo te lo cambio por otro. A ver, explícame esto. Te puedo ofrecer cualquier idea de esto. Y agarras el mío. Y agarro el pedido. Ah, mira. Suena interesante. Es una opción. Una opción. Es una opción. Qué chido. Qué chido. Qué bonito está. Puedes correr acá. Está todo. Hola. Aquí pasamos el reporte del día. Bueno, de la tarde noche ya se activaron las perras. Vamos a intentarle un ratito. A ver si podemos lograr unas cuantas más. De aquel lado viene una tormenta. Entonces, un ratito y nos damos a casa. A ver, suelta y amárrala porque no quiero que se vaya. No, me estoy diciendo a mí. A ver, suelta y amárrala porque no se me desconectó. Ah, qué chido. Cristian, sí está grabando. Se le ve un poquito rojo. Ok. ¿Se afecta la luz? No. Sí, sí está grabando. Sí, sí está grabando. No. Ya está grabando con ese ratito. No. Esta o es un toro o es una pena. Sí, ya está grabando con ese ratito. ¿El toro se murió? Sí, ya está grabando. Sí, esta grabando con ese ratito a mí. pero ya no tarda porque ya casi tengo lleno de línea del carrete lo que sí es que con esta callita se siente bien chido lo tocó totalmente me encantan las perras en todas las nubes aquí está buena la había agachado bien se termina la pesca del día de hoy fue exitosa no encontramos los medregales pero hubo mucho de todo de aquel lado ya están Cristian y el Capi y Ulises guardando todo el arsenal gracias chicos que les vaya bien gracias buenas noches hola amigos pues mi nombre es Elenio Segueda Pro Staff de Vallarta Fishing Center aquí es donde empieza la magia todo lo que usamos lo pueden ver en este lado disponible salieron muchas especies la pesca estuvo muy divertida vamos a estarles compartiendo más videos de pesca si tienen alguna duda algún comentario sobre qué usar dónde cuando un nudo el tipo de señuelo como vieron el jigging no es mi fuerte estoy aprendiendo pero con todas las ganas de seguirlo haciendo y compartirlo para ustedes nos vemos en el agua nos vemos a la próxima gracias gracias